Y este número te llama Nunca Contestes Todos conocemos números como el 666 o el 333 AM Pero nadie te había contado del número 8 Según esta leyenda, nunca tienes que contestar la llamada del número 0-888-888-888 Hubo un total de 5 propietarios de este número Pero los 5 perdieron la vida de una manera caótica Y desde ahí, este número nunca se le ha vuelto a dar a nadie Pero es muy extraño porque estos últimos meses Las personas han recibido llamadas de este número El cual no es de nadie, no tiene dueño Las personas que llegan a responder esta llamada se llevan una gran sorpresa Pues dicen que cuando el celular suena y responde, no escucharás nada Pero días después perderás la vida O te sucederá algo muy trágico Qué curioso, ¿no? Pues el número 8 se asocia con la buena suerte Por esto mismo nunca tienes que marcar a este número ni contestarle una llamada Es como si fuera una maldición, ¿no? ¿Tú qué harías si te marca este número?